¡Falla! 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 ¡Falla ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerza! ¡Sí! ¡Rendidiosipo! ¡Por eso! ¡Muévete, muévete! ¡Conéct fonete a tu mente! ¡Suscríbete al mismo beneficio! Solo para ti, por eso tímate, movilízate, tú eres el actor que nadie te lo puede Con este ritmo de escarpar, con este ritmo descabado, solo para mí es decir Por eso tímate, movilízate, tú eres el actor que nadie te lo puede A mí me detení por lo escuchar, eso existe, música de negro que ya nadie se resiste Cultura de gueto, miliño y payotin, cultura antisista, un estilo que consiste Que les participa Jオレ ets IMAGONES ARRIVA LAMA FETI녀 ES ones seriome Y de frente, de frente, de esa parte Surprisingly, muébete Palen de teponenta tu mente Conocencia Me dices ya no eres más, más llamando agujiendo Tú siento el plus, más coser, miento Llego ya dañando porque tengo fundamento Con tu dinero, interés no me entero Y el raquete solo me rebotó Con la simpleza de mi corazón El fuego avanzando, destruyendo Nuestro sistema, la ajena, la ajena, la ajena Un saludo, un saludo, una tienda Cuesta, escucho eso las almas, arriba, arriba, arriba Que... Está abelada, estaba abelada que otros libros Comentos son parentemia Hermano!!! Quiero que la perpetua es una cantidad denis Te llega a tu naca con esto todo el camino Que no le venga con canto, que no te viene un partido Si será que consigue la piedra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!